A mí me llaman picaflor Pica, pica, picaflor En gaspín, roso, clavel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado picaflor Pica, 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 sin dolor Que en venturas del amor Hay cazado y cazador Pica, pica, picaflor En gaspín, roso, clavel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado picaflor Pica, pica, sin dolor Que en venturas del amor Hay cazado y cazador Pica, 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 picaflor En gaspín, roso, clavel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado picaflor Pica, pica, sin dolor Que en venturas del amor Hay cazado y cazador Pica, pica, picaflor En gaspín, roso, clavel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado picaflor Pica, 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 sin dolor Que en venturas del amor Hay cazado y cazador Pica, 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 picaflor En gaspín, roso, clavel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado picaflor Pica, 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 sin dolor Que en venturas del amor Hay cazado y cazador Pica, pica, picaflor En gaspín, roso, clavel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado picaflor Pica, 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 sin dolor Que en venturas del amor Hay cazado y cazador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!